Bienvenidos amables suscriptores a su canal favorito de Farándula y Noticias. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Una nueva polémica protagoniza Kevin Roldán en redes sociales. Esta vez el caleño sorprendió a sus seguidores con mensajes amenazantes en contra de otro regatonero con quien recientemente colaboró en el tema, la suite. Aunque no se conocen las causas de la discusión, Kevin se dirigió al boricua, Jambi el Fabo, con insultos. Tonovio es una loca, como Jambi el Fabo. El favorito de las babies soy yo, tú eres, el Fabo, pero, ¿de qué o quién? Jambi es una P. Que anda con fierros de mentiras, comentó Roldán. Ante eso, el puertorriqueño no se quedó callado y también dejó un mensaje en contra del colombiano, el cual fue considerado como una amenaza. Hablas de sapo y me llamó la policía ese día en la finca. Creo que quieres meterme preso o demandarme. Kevin Roldán a aquel sapo caleño, que se mudó de allá porque no lo quieren, y, aseguró, Jambi el Fabo. A sí mismo, el boricua advirtió que cuando estuvo en Colombia y tuvo el primer problema con Kevin, estuvo a punto de hacerle daño. Él sabe que yo andaba allá con una traumática y otra verde encima, pero si hay que usar la que sea vamos a hacerlo y darle a ese infeliz en la cara, o donde sea. Yo salí en el tema de, la suite, porque me rogaste, me llamaste y me buscaste, llevabas tiempo ya, añadió. Como era de esperarse, Roldán contrarrestó a, el Fabo, retándolo a que viniera a Colombia y se enfrentarán cara a cara. Además, afirmó que tuvo relaciones con la esposa del boricua y que fueste quien le pidió colaborar para la canción, que ha sido todo un éxito en las plataformas digitales. Hasta el momento, el puertorriqueño no se ha pronunciado más en contra de Kevin, ni se ha referido a lo dicho sobre su esposa. Sin embargo, seguidores han inundado la web de comentarios, convirtiendo la discusión en tendencia. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.